¡Qué gracioso! Solo diré, el burro hablando de orejas. Nada más. Bueno, vamos a hablar hoy día sobre qué se celebra. Hoy hay un simulacro, por supuesto, ustedes lo saben, a las 10 de la mañana. Pero a nivel nacional, hoy es el día sin tabaco. Es el Día Mundial Sin Tabaco, el 31 de mayo. Y vamos a hablar sobre las enfermedades, precisamente, que acarrean los fumadores y también los ex fumadores. ¡Atención! Y bueno, para eso hemos invitado al programa a un neumólogo que nos va a dar toda la información. Es el doctor Juan Francisco González Angulo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Encantado de la invitación. Presto, pues, a poder conversar sobre este tema tan importante. Hoy día, que es el Día Mundial Sin Tabaco, que en el mundo, pues, se recuerda en este día, pues, la problemática grande que tenemos en cuanto al tabaquismo y las consecuencias del tabaquismo en cuanto a enfermedades de diverso tipo, principalmente las respiratorias. Muy bien. Vamos con una nota, le parece que hemos preparado, y luego seguimos aquí conversando. Cada vez son más los fumadores que deciden abandonar este mal hábito, ya sea por problemas de salud o por un cambio radical en su estilo de vida. Según la OMS, el tabaco es la causa de muerte de 222 mil personas al año en América. Las enfermedades infecciosas por el alto consumo de cigarrillos puede ser irreversible. Una de ellas es EPOC, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Más de sensación de falta de aire, agitación para realizar actividades cotidianas. Puede haber tos, puede haber una tos con flema, inclusive con espectoración, que inicialmente puede pasar desapercibida. Alguien piensa que es un cambio de clima, una tosecita insignificante, pero con el tiempo se vuelve algo crónico. La neumóloga Claudia Inca Roca señala que si la tos de un fumador persiste por más de tres meses, éste debe acudir a un médico y realizarse además de una radiografía de tórax, una espirometría, para obtener un diagnóstico certero. Se le pide al paciente que haga su mejor esfuerzo para tomar la mayor cantidad de aire que pueda y de ahí expulsarlo y soplar de la forma más rápida y continua que pueda durante seis segundos. Realmente es muy fácil y sencilla de hacer. El tratamiento de cáncer de pulmón dependerá del estadio en que se encuentre la enfermedad. Se puede ofrecer algún tratamiento quirúrgico y actualmente también la quimioterapia. Tenemos nuevos medicamentos de terapia que están yendo muy bien para el tratamiento de cáncer de pulmón. Con el diagnóstico, el primer paso que debe dar el paciente es dejar de fumar, cambiar de hábitos alimenticios y realizar actividad física regularmente. Bueno, dejar de fumar. Eso es para empezar, ¿no es cierto? Ahora, los ex fumadores también tienen riesgo de tener algún tipo de problema o ya a partir que uno deja de fumar ya, digamos, está libre de poder sufrir alguna enfermedad? Claro. Hay que empezar primero diciendo que el tabaquismo es una enfermedad. La gente a veces menciona que yo fumo por una costumbre o por una moda, pero el tabaquismo es una enfermedad. Por ende, trae consecuencias. Cuanto más uno fume en el tiempo y en el día a día, cuanto más cigarros consume en el día a día, pues obviamente los problemas pulmonares se pueden presentar con mayor énfasis. Ahora, las personas que dejan de fumar obviamente es la mejor decisión que pueden hacer porque si uno continuara fumando, la posibilidad de empezar a tener problemas pulmonares, respiratorios, cardiovasculares, neurológicos, es grande. Al dejar de fumar, disminuye grandemente ese riesgo. Sin embargo, se dice que todavía entre 10 a 15 años, después de haber dejado de fumar, todavía corremos algún riesgo de presentar algún preexacto. ¿15 años? Imagínense lo dañino que puede ser. Exacto. ¿15 años después de haber dejado de fumar todavía podríamos... Todavía pudiera haber la presentación de algún problema respiratorio. Obviamente, pues, en menor magnitud que una persona que sí estuviera... Sigue fumando. ...continuando con el hábito de fumar. No, yo lo digo por el daño que ocasiona, ¿no? Claro. Eso no lo mide. Claro. Y podemos hablar ahí, pues, de las consecuencias del cigarro. Justamente el hecho de tener el tabaquismo nos lleva a presentar diversas enfermedades. Se dice que el 50% de todas las enfermedades producidas por el tabaco son respiratorias. Y dentro de las respiratorias, que ya es mi campo, obviamente, pues, tenemos problemas desde infecciones respiratorias. Una de ellas, que se predispone mucho por el hecho de fumar, es la tuberculosis. Y estamos en un país con gran índices y tasas de tuberculosis. O sea, no solamente por tener un problema de sistema inmunológico, ¿no? Sino también por fumar. Claro. El cigarro predispone a que una persona tenga mayor facilidad al contagio. Claro. Otras enfermedades, el EPOC. El EPOC, que es el gran conocido del pulmón de fumador. Hay dos entidades dentro del EPOC, enfermedad pulmonar o sustitutiva crónica, que tenemos la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, que es lo más conocido entre todos. Tenemos también otras enfermedades, la fibrosis pulmonar, y también tenemos lo que ya es bastante conocido, el cáncer pulmonar sobre todo. Dentro de todos los cánceres que puede producir, el pulmonar es uno de los que está teniendo cada vez más incidencia en el mundo. En el Perú estamos en el tercer o cuarto lugar ya de cáncer, de presentación de cáncer. Imagínense, estamos en un país que todavía no fumamos como en otros países. O sea, fumamos menos. Sin embargo, esto está creciendo. La edad de presentación del tabaquismo en el Perú en cuanto a edades, 13 años. Imagínense, la gente está fumando en el Perú a más temprana edad. Está poco a poco aumentando. Los problemas respiratorios se van a ir presentando. Los síntomas, pues hay que reconocerlos, obviamente, ¿no? En todos los pacientes, la tos. Justamente estábamos conversando de la tos del fumador. Una tos, como presentaba en el reportaje, que puede ser productiva, con secreciones, dificultad respiratoria, entre otros. El problema con cigarros es que es adictivo. Entonces, para que lo deje una persona, en muchos casos es complicado, ¿no? Bastante complicado. ¿Cómo hacer ahí? O sea, claro, yo sé que es cuestión de decisión, pero hay como una necesidad física, ¿no es cierto?, de nicotina en el cuerpo. Lo principal, primero reconocer que uno tiene un problema, que tiene una enfermedad. Uno cuando reconoce que tiene una enfermedad, tiene que poner toda la voluntad como para poder solucionar su problema de enfermedad. Eso lleva a que primero tengamos que hacer los estudios respectivos para ver si hay algún impacto en cuanto a mi salud respiratoria. Los exámenes o estudios diagnósticos que se pueden hacer en cualquier consultorio de neumología, en el Policlínico Rizzo, por ejemplo, hacemos lo que son radiografías, espirometrías, lo que mencionaba que es un examen muy importante para evaluar la función pulmonar y entre otros exámenes, ¿no? Pero empieza por la voluntad de la persona en dejar de fumar y eso lleva a un trabajo multidisciplinario para poder dar solución a este problema y evitar todas las enfermedades que se vienen y se arrastran por esto. Muy bien, ya no nos alcanza mucho el tiempo pero no hemos hablado por ejemplo de los fumadores pasivos. Eso es importante. Que es el entorno y la familia y también a veces por eso uno deja de fumar. Tenemos que ir acabando. El fumador pasivo, 800 mil personas en el mundo mueren como consecuencia del tabaquismo pasivo. Sin fumar. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, para resolver todas estas consultas. Y...